Bueno, seguramente usted se encontró con esta imagen ahí en las redes sociales, un fenómeno con características de tornado, o que a algunos les pareció ver un tornado. Se registró en Peralillo, esto en la región de Ojigis. Un suceso que trajo consigo vientos de hasta 80 kilómetros por hora y dejó varios daños. Incluso llegó a arrancar árboles de raíz. En medio del sistema frontal que se registró en gran parte del país, una fuerte ráfaga de viento sorprendió a los habitantes de la comunidad de Peralillo, en la región de Ojigis. El fenómeno dejó impresionantes registros. Lo que parece ser un tornado dejó daños estructurales y cortes de luz en la zona, además del desprendimiento de varios paneles solares de una central fotovoltaica. Ahí vimos como la máquina se caía, las luces, los focos se desprendían también. Otra máquina de allá también se fue súper lejos, los basureros aquí se fueron al otro lado de la calle. Hubieron hartos daños. Incluso se reportó que algunos árboles fueron arrancados de raíz y arrastrados a varios metros de distancia. Todo esto provocado por la fuerza del viento, el cual estaba pronosticado que alcanzara los 80 kilómetros por hora. Me di cuenta que me habían volado un techo acá, los árboles que se habían arrancado, y el techo que estaba de frente de nosotros acá, está allá. Yo no lo he movido. Yo no he movido ese techo, está tal cual lo dejó. Al fondo ya hay la mitad de un árbol que lo trajo de 200 metros. También una bencinera resultó con diversos daños. El viento y su fuerza botaron una de las máquinas de este servicentro, sin aún concretarse el corte de luz por parte de su dueña, hecho que pudo terminar de la peor manera. Se cae la máquina, sale la bencina. Al tratar yo de llegar a cortar la luz, no podía llegar porque el viento me arrastraba hacia el otro lado. Se levantó parte de uno de los autos. Es que era impresionante. Si bien la red geoscientífica de Chile asegura que se trató de un tornado, no existe plena certeza de esto, puesto que aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades. Da la impresión que se trató de un tornado, pero lamentablemente no se puede confirmar esto, ya que los especialistas en esta materia no cuentan con las herramientas para confirmar lo que se trata de los radares meteorológicos que tanta falta le hacen a los servicios meteorológicos en nuestro país. ¿Qué condiciones deben cumplirse entonces para que en este caso hablemos efectivamente de un tornado? Se necesita de muchos ingredientes. Uno de ellos es la nubosidad de tormenta, la cumulonimbus. Nubes de gran desarrollo vertical con vientos intensos que suben y bajan y que están asociados a los truenos, a los relámpagos, a los rayos, a los granizos. Son uno de los ingredientes. Otros, la temperatura, la humedad, también la rotación del viento y por supuesto tenerlos en la horizontal, en la capa media de la tropósfera. Fenómeno que sorprendió este viernes a la comunidad de Peralillo y que agradecen no dejar a víctimas fatales ni heridos. Un sistema frontal corto pero agresivo que esperan pronto llegue a su fin.